Bueno, cuéntenos, cómo le fue en la revisión, qué piensas de la llegada de Atlético Nacional. No, primero agradecido a Dios por esta posibilidad que le da a uno de vender un fruto tan grande como Nacional. Lo otro, pues estamos haciendo las cosas ya más que todo rutinarias, de pasar los exámenes médicos, de ver algunas otras posibilidades y bueno, ya el día de mañana solamente falta definir algunos detallitos con el presidente y ya estaría prácticamente todo, pero esperar solamente que venga el presidente para ya determinar la firma del contrato. Yo en eso fue muy rápido, el presidente de Villanueva. Sí, se dio rápido porque pues... Igual el torneo peruano recién acabó la semana pasada, había unas otras posibilidades también de otros equipos de acá, había una posibilidad de retornar nuevamente a México, pero pues se presentó esta posibilidad, y bueno, fue todo rápido y tomamos la decisión también, ¿no? ¿Y por qué Nacional precisamente y no México, una plaza que usted ya conocía también? No, por muchas cosas, porque en México pues algunas circunstancias no se dieron como tal vez uno esperaba, aparte querían que yo viaje y es rapidito, no había la posibilidad de que yo viaje porque todavía el campeonato seguía vigente, y el torneo mexicano se inicia muy pronto, que es la primera semana nomás de enero, allá ya están en pretemporada, y lo otro pues que, bueno, mi familia también es de acá, de Colombia, y también una de las cosas que empezó para tomar esta decisión, pues, a mí. ¿Y qué le significaría vestirse de verde ahora con Nacional, el reto de la Libertadores? Una alegría inmensa, claro, pues, ¿quién no quisiera jugar en un equipo tan grande? Tuve la dicha de estar en un equipo lindo también, que tengo mucho cariño, que es con el Once Caldas, pues, pues, logré cosas importantes, pero esto es asumir un nuevo reto, venir con mucha ilusión, venir con muchas ganas, poder lograr cosas importantes con el equipo, ganar cosas, porque es de lo que venimos, y que el nombre mío, pues, siga por el buen camino como que estuvo acá cuando estuve en el Paso. ¿Qué diferencia hay, Johan, entre el que vivimos aquí con Caldas, el que se fue de figura a México, el que mete 10 goles en Perú, al de ahora? Pues, el mismo, el mismo jugador que lo vieron acá con el Once Caldas, el jugador que nunca da una bola por perdida, el jugador que nunca le va a negar una gota de sudor a esta institución, el jugador que va a pelear todas, hacer goles, con la gracia de Dios, pero que estos goles sirvan para que el equipo pueda lograr sus cosas, Johan, ya más maduro, y, pues, esperemos ya ahora que empiece el torneo para verlo, ¿no? Johan, para el índice, así que el Nacional, sabemos que todavía queda algo de los exámenes médicos, ¿cuál va a ser el arreglo? ¿Por cuánto tiempo va a llegar el torneo? No, el contrato queda por un año, estamos esperando solamente hoy, el último exámenes médicos ahora en la tarde, y de ahí, pues, ya puniquitar todo con el presidente del club que llega el día de mañana, y ya el día de mañana, con la gracia de Dios, estaremos firmando el plazo por un año con una opción, y, bueno, solamente ya después de eso, quedaría lo único, trabajar y comerse las dos ganas del comando técnico. ¿Cómo le fue en el último semestre en el fútbol peruano? ¿Cuántos goles anotó? ¿Es cierto que termina como agente libre? Sí, termino, lo que pasa es que el fútbol peruano ahorita ha habido alguna serie de complicaciones, algunas circunstancias que están afuera del fútbol, a la U le quitaron casi 15 puntos por el tema de deudas, el club donde estuve estuvo un poquito decaído por el tema de deudas, por eso que quedamos mejor libres, yo mantenía contrato con la U, pero sí, tuve que, tuve que desvincularme por ese tema, no fue bien, marqué 13 goles en el torneo, no jugué todo lo mismo.